Si vos no haces costos, vos incentivás la competencia. Porque si hay competencia, entonces este por vender va a bajar el precio. Y yo le digo, no es así. ¿Y Kicillof qué incentiva? ¿La competencia? Claro, en vez de incentivar los costos. Porque vos generás solidaridad con los costos. Miren, muchachos, nosotros somos una sociedad solidaria, no somos la sociedad de los leones, donde el macho mata al bebé, al león bebé, porque no quiere competencia. Nosotros somos las hormigas, donde una empuja a otra. Esa es la sociedad. Pero para eso tenés que tener noción de la creación. Dios no generó la competencia, eso lo generó el pecado. Dios generó la solidaridad de hombre contra hombre, de espalda contra espalda. Por eso el amor y la solidaridad son los principios ordenadores, entre otros, no mucho más, de la sociedad. No la competencia. Vos no podés competir a tus hijos. La competencia nace cuando nace realmente la teoría económica. Ahí nos ponemos todo ese comentario.